qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo de la autocaravana siniestrada en la cual os voy a explicar un poquito ya todo lo que le hemos ido haciendo porque hay un par de vídeos short por ahí pero se explica más bien poco entonces ya hemos quitado todo lo que es la puerta aquella todo lo que había por aquí ya estorbando ya todo eso lo tenemos quitado tanque de gasolina el escape y todo eso preparado porque como veis por aquí ya el puente lo tenemos suelto está cogido con dos gatos para ya bajarlo y sacarlo vamos a sacar también el motor para tener toda esta parte de aquí libre para empezar a jalar por aquí jalarlo para llevarlo más o menos al sitio y saber exactamente qué piezas tenemos que quitar y qué piezas no tenemos que quitar que ya vamos a empezar y aquí quitando piezas vamos a empezar también desmontando la ambulancia para ir empezando a meterle piezas aquí pero para ello tenemos que quitar el motor para tener toda esta parte de aquí libre y hay mucho hay muchos que me habéis dicho de coger y cambiar toda la cabina entera quita una quita la otra de allí ponerla aquí vale no se puede hacer eso porque os lo voy a explicar si esto fuera un chasis y aparte del chasis tuviera la conocería si se podría pero estos son patas de chasis vale son patas de chasis las cuales van cogidas por punto y esto está todo hecho una pieza como veis por ahí está todo es una pieza no tiene un chasis aparte al no tener un chasis aparte a todo ser una pieza es mejor cambiar piezas que te hagan falta vale porque todo esto va cogido por puntos de soldadura entonces tú quita estos puntos de soldadura quitas la pieza pones la pieza nueva le echa los mismos puntos de soldadura o más y ya lo tienes es así de fácil así de sencillo para estar fácil tampoco tan sencillo pero bueno es más o menos eso algo que no me voy a apoyar más vamos a sacar puente vamos a sacar el motor y todo lo vamos a ir viendo sobre la marcha lo que no hice y quedarse con nosotros ah 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 bueno chavales ya tenemos el motor fuera vale lo tenemos por aquí mirad ya lo hemos sacado esta sería la parte de atrás y esta sería la parte de adelante ya lo tenemos todo eso quitado la l aquí está prepara porque le vamos a dar un jaloncito a lo que es esta parte de aquí le vamos a dar un jaloncito para acá para descubrir todo lo que son los pliegues eso vale todos los pliegues esto hay que descubrirlo habrá que darle un jaloncito aquí también para ponerse un poquito derechito para ver los puntos porque hay que despuntar por los puntos volvemos a decirlo con los puntitos eso tenemos que ir despuntando todas las chapas entonces por aquí lo van ya le vamos a dar también a lo que es la parte de lo van lo vamos a descocer mirad los puntitos estos por todos estos puntos lo vamos a descocer y vamos a respetar esta parte de aquí la vamos a respetar y vamos a poner desde aquí o sea todo lo que es esta chapa esta y la parte de arriba pero esta la vamos a dejar esta y si nos venimos por aquí también le vamos a dejar la tormenta esta tormenta la vamos a dejar porque está bien y no hace falta entonces dejaríamos lo que es la parte esta y esta y el suelo si lo vamos a cambiar el suelo quizá que lo cambiemos a ver todavía hay que jalarlo espero que un 90% de posibilidades de cambiar suelo entonces por lo pronto yo me ha quedado engancha por lo pronto hemos tenido que fabricar unos caballetes mirar aquí mirar estos caballetes hemos tenido que fabricar esos caballetes porque le teníamos puesto esto y la furgoneta bailaba bailaba que casi se cae casi se cae menos mal que teníamos los gatos ahí en el moto a mano hemos podido coger corriendo quitar los gatos meterle los gatos a la furgoneta porque se caía entonces nos hemos tenido que parar y fabricar esos caballetes son caballetes de vigas de hierro las cuales hemos fordado un pedazo de chapa aquí mirarlo el grosor de la chapa y para que no se mueva vale ya esto ya está fijo ya eso no se menea entonces no nos vamos a llamar le vamos a meter la l vamos a dar unos jaloncitos por aquí y por ahí para despegar un poquito la chapa y vamos a comenzar a despuntar un poco un poco de chapa y vamos a ver si no se mueve y vamos a poner la chapa y vamos a meter un poco de chapa y vamos a meter la chapa y vamos a meter al ¡Gracias! 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 Bueno chavales mirad como lo llevamos vamos a ver un vistazo y os voy a explicar todo un poco mirad un poco ya tenemos todo lo que es y parte aquí el vano motor todo ya quitado con todo lo van quitado también vemos más petado ese pilar porque no está doblado y hay que dejarlo ahora hay que dejarlo es lo mejor dejarlo en su sitio ya que está bien no está tocado por dejarlo en su sitio aquí en esta parte de aquí este pilar si lo vamos a quitar porque está destrozado mirad un poco como está está aquí todo aplastado y todo eso entonces este pilar si lo vamos a quitar pero todavía no lo he quitado porque quiero jalar de aquí como habéis estado viendo hemos estado con la L jalando un poquito todo lo que es esta parte de aquí para ir descubriendo un poquito la zona esta porque mirad por aquí dentro también tiene una chapa entonces esta chapa hay que ponerla de esta también pero sí que hay que empezar a jalarlo y llevándolo al sitio un poco para ir descubriendo los puntos como decimos siempre vale que ir descubriendo los puntos y para descubrir los puntos hay que jalarlo y hay que enderezarlo más o menos entonces todavía esta pata no la hemos quitado para eso para ir pegándole unos jalones y porque yo puedo coger aquí con la maquinita esa habéis visto como corta que eso es corta como si fueran mantequilla le podría haber pegado aquí cuatro tajos aquí para abajo para allá y ya está pero no como no es así pues no lo hacemos así tenemos que ir jalando poquito a poco y haciendo las cosas poco a poco para poderla hacer bien si no si nos liamos aquí a pegar corte y corte y corte pues entonces después no tiene fuerza ninguna hay que hacerlo por puntos de soldadura aquí diréis igual pero tú has cogido urbano moto y las cortado sí pero mirar aquí un poco a la mirada punto 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 veis como están quitados lo he cortado así lo he dejado así para enseñaros esto de que hay que coger como aquí arriba veis aquí arriba te han quitado los puntos te han quitado los puntos y luego porque esta chapa si se queda puesta esta chapa y esto también se queda puesto y el suelo como he dicho anteriormente lo vamos a quitar también entonces como la unión esta es con el suelo pues nos podemos permitir el lujo de cortarlo ya que el suelo va para afuera también pero aquí mirad veis como están aquí los puntos de escocillo porque hay que coger ahora de aquí separar esto y cuando saquemos el suelo separar esto bien separarlo por los puntos y ya quitar el suelo este por eso hemos hecho así vale mirar un poco aquí os voy a enseñar el techo como lo tenemos veis que habemos cortado aquí porque ahora vamos a empezar a descocer todo esto y lo que es el techo como dijimos vamos a sacarlo para respetar este techo aquí si lo vemos hecho por puntos de soldadura veis aquí si lo vemos hecho por puntos de soldadura y en aquel lado como podíamos cortarlo pues lo vemos cortado para ir avanzando un poquito más ligerito pero ahora de aquí si cogeremos todo esto iremos quitando puntos por punto porque el techo va aquí vale mirar aquí en este sitio vale veis aquí esta chapa se endereza un poco y ya está y después su punto de soldadura al pilar y ya está entonces lo vamos a descocer por aquí veis como esto no está doblado esto sí pero esto no lo vamos a poner o sea esto va nuevo este es el que vamos a poner que los puntos están aquí entonces esto no está doblado pues el techo si lo vamos a recuperar es lo único que vamos a recuperar de lo que vamos a quitar todo lo demás va de la ambulancia entonces ya nos vamos que vamos a empezar a desmontar esta que quiere decir eso que ahora lo mismo que vemos aquí lo tenemos que hacer en esta exactamente lo mismo entonces aquí está aquí de la cuestión para mí empezar a desmontar esa y ahora otra ve todo de desmontaje y desmontaje y desmontaje creo que sería un poquito aburrido vosotros como lo veis grabó desmontaje de esa o empezamos a grabar cuando ya vayamos a empezar a soldar esto porque tener en cuenta que todo lo que vemos hecho aquí tenemos que hacerlo en esta sería exactamente lo mismo lo único que cambiaría el vehículo uno sería una ambulancia y la otra una autocaravana entonces ya decidí ustedes a ver qué es lo que vamos a hacer con que nada ya no me enrollo más os dejo con esta preciosidad y como digo siempre si os ha gustado este vídeo suscribirse dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo